Muchísimas gracias doctor, a continuación me pidieron que pusiera un poquito de una clínica de tumores intraoculares saliéndonos entonces un poquito de lo que es la retina, el amarilloso de ella y entrando un poquito a este mundo oscuro para muchos que es la oncología no hay un estudio como tal o hay una práctica en la cual podemos llegar al diagnóstico muchas veces de estas lesiones por ejemplo en este caso vemos el patrón de doble circulación de los melanomas que nada más llegas a presentarlo o a verlo en el 10 al 15 por ciento entonces ¿cómo sospecho generalmente de una lesión? bueno en sí, si englobamos a todas y cada una de las lesiones tumorales cuando hay baja visual súbita podemos empezar a hablar o pensar en un tumor si normalmente hay alteraciones en el campo visual al igual que hay un aumento en la vasculatura por ejemplo los tumores de cuerpo ciliar aumentan la vasculatura y el riesgo sanguíneo en lo que es el ángulo al igual que en la coroides cuando tenemos lesiones que empiezan a surgir de la coroides o de la retina llegan a distorsionar por este crecimiento muy rápido las estructuras y como vamos a ver muchas de las veces pueden hacernos cataratas pueden hacernos zonas en el cristalino que empiezan a deformar y alterarnos la refracción de los pacientes entonces si nos vamos por edad pues es muy diferente ver una lesión en un paciente pediátrico blanca como esta que probablemente sea un retinoblastoma si es en cámara anterior normalmente podemos pensar que es una enoma del epitelio pigmentado y si es de color por ejemplo rojo en este caso en un paciente pediátrico bueno pensaremos un medulo epiteliooma pero si es una lesión en paciente mayor oscura pensaremos en melanoma si normalmente son blancas múltiples podremos pensar en una metástasis o si de repente suda mucho en pacientes igual de edad avanzada o en pacientes en la cuarta quinta década de la vida pensaremos un tumor vasoproliferativo si nos vamos por color nada más en estas lesiones cuando es blanco o apigmenti podemos pensar en metástasis o podemos pensar también en lo que son melanomas amelánicos si es en segmento anterior podemos pensar en leyomiomas o si nos vamos de los colores naranja o rojizo podemos pensar en hemangiomas o en metástasis recordando que las metástasis acoroides de lo que son de tiroides y renales normalmente son de color naranja y no blanquecinas como es el caso si nos vamos a las lesiones oscuras bueno típicamente podemos pensar en un nebo, en un melanoma un melanocitoma del nervio óptico que hay que tener muchísimo cuidado porque también tienen la posibilidad de crecer si nos vamos en los pacientes que estamos sospechando con ascensero familiares y una lesión, bueno el síndrome nebo displásico llega a la mente que son más de 100 nebos en lo que es el tronco, tener el antecedente de tener un melanoma en la infancia una lesión que quitaron y qué bueno que la quitaron porque era sospechosa lo que normalmente nos dicen los pacientes también los nebos gigantes en los niños nos predisponen a tener más melanomas y melanosis oculodérmica o síndrome nebo de OTA nos predispone a tener melanomas coroideos al interrogatorio dirigido lo que normalmente vamos a hacer es decir el tiempo de evolución normalmente es muy diferente como vemos en su izquierda un melanocitoma que aunque es una lesión benigna por la localización y el crecimiento va a disminuir los campos visuales de los pacientes y la historia natural es mucho mejor que la historia natural de tratar estas lesiones si estamos pensando en tratarlas aunque realmente su malignización es muy rara a diferencia de un melanoma por ejemplo que va a tener un crecimiento más rápido va a empujar las estructuras, va a producir líquido, lipofusina y demás si pensamos en cómo fue detectada la lesión típicamente es por una distorsión por ejemplo en la arquitectura normal o en la leucocoria en los niños si pensamos en el estadio, en qué estadios y examinación que hacemos o cuándo lo vieron previo podemos tomar fotografías o tener fotografías antes por ejemplo este melanocitoma y es interesante ver las características de los melanocitomas que sí crecen si vemos aquí está el melanocitoma pero tenemos un aura de pigmento subretiniano estos son los que son un poquito más agresivos porque si llegan a crecer, es el mismo paciente cinco años después y esto normalmente es una malignización de un melanocitoma formas, las quísticas normalmente no todo en el iris son quistes del epitelio pigmentado del iris también hay ciertas lesiones que pueden llegar a tener quistes y esto es en el cuerpo ciliar cuando vemos un quiste muy cerca del ángulo por atrás del iris estamos obligados a hacer un UVM del cuerpo ciliar y no ver que es una cavitación de un melanoma pero hay múltiples patologías que pueden llegar a causar quistes en el iris si son secundarios que son los tumorales o en un rato de miocercoma puede llegar a tener quistes en el estroma los linfoproferativos también llegan a tener quistes los medulopiteliomas que se presentan más en pacientes de edades pequeñas normalmente crecen hacia atrás pero si llegan a crecer hacia adelante pueden hacer una disrupción a cámara anterior y sangrar que es lo más frecuente y las metástasis normalmente en los pacientes adultos pueden llegar a tener diferentes conformaciones realmente es lo que se presenta en menos del 10% de las metástasis a hoja es a iris y bueno lo que siempre vemos los melanomas melanoma tapioca es apigmentado y parecen como pequeños sáculos o los típicos que después de hacerle la faco ya lo mandan para ver qué es lo que está teniendo aquí en el iris recordar que también los melanocitomas no nada más es atrás en el nervio óptico también tenemos en cuerpo ciliar y en el iris y es esta lesión, son lesiones más pigmentadas de lo que son los nevos si nosotros vemos un nevo, decía un maestro que es como si le pusiéramos canela en la superficie al iris a diferencia, vuelvo a regresar a la lesión que esta es como intrínseca del iris y es mucho más oscura estas parecen más bien como pequeños gránulos en la superficie del iris los leiomiomas normalmente van a ser estas lesiones son blanquecinas a expensas de lo que es el músculo liso del iris normalmente van a ser por marcadores SMA positivos y no todo es lesiones o que sean malignas en el iris por ejemplo este paciente es referido por presentar estas pequeñas digitaciones la pupila está corectópica empezaba a tener, acá se ven las lesiones y pensaban que era un melanoma que normalmente los melanomas son un poquito más difusos en la superficie a la hora de hacerle un UVM vemos que todas estas partes en la periferia están cinequeadas y la microscopía especular es muy diferente el ojo izquierdo sobre el ojo derecho es un símero irido corneal si pensamos las del cuerpo ciliar bueno sospecha, normalmente pueden ser asintomáticas o tener cierto astigmatismo como habíamos mencionado cuando van creciendo y van rompiendo la zónula pueden tener subluxaciones del cristalino en esos pacientes pueden hacer cataratas sectoriales glaucoma secundarios normalmente estos pacientes van a llamar vasos los tumores y normalmente pueden llegar a causar isquemia en el segmento anterior produciendo subsecuentemente glaucoma o una adenoma del epitelio pigmentado ¿qué estudios entonces complementarios? bueno es importante documentar con fotografías porque crecen las lesiones y esto fue en un año el mismo paciente un poquito diferente con respecto a la exposición pero crecen las lesiones entonces fotografiar las lesiones que estamos como sospecha podemos usar ultrasonido del ultrasonido los métodos de inmersión para el cuerpo ciliar es lo más útil utilizamos ultravimicroscopía hay que medir pero obviamente de aquí ya no va a crecer normalmente las lesiones tenemos que medirlas en altura en base pero también en extensión en meridianos en este caso ya no va a crecer más allá de la cámara anterior y obviamente no va a crecer más hacia el iris entonces va a empezar a crecer radial los hemangiomas algunas de las veces tenemos que estar haciendo estragos para verlo pero aquí está la lesión los melanomas normalmente vamos a ver lesiones pigmentadas casi completamente su diagnóstico ya puede ser clínico los linfoproliferativos acuérdannos que hay leucemias que pueden llegar a causar o linfoproliferaciones ya sea por continuidad o también por la vasculatura entonces podemos tener hemorragias en polo posterior o en este caso hay afección en el nervio óptico y subsecuentemente el paciente tiene que darse quimioterapia intracameral tenemos las metástasis que es frecuente y volvemos a mencionar normalmente son blanco, blanco amarillentas con mucha exudación esto es muchísimo líquido comparado con lo que es realmente la lesión que es más pequeña ya cuando hay dos o tres lesiones creo que es diagnóstico muy sencillo pero cuando es una única lesión es cuando es un poquito más en reto se vale llegar a observarlas y si en menos de un mes ha progresado este desprendimiento de retina a ser casi total normalmente es más frecuente que sea una metástasis lesiones vasculares ya sea en periferia un tumor vasoproliferativo normalmente se dan más en jóvenes normalmente son en regiones temporales y periféricas inferiores y hay una gran exudación en estas lesiones podemos utilizar crío para tratarlas y puede haber variantes normales también si vemos aquí este no sé si se ven las fotografías pero esta lesión normalmente cuando hacemos maniobra de valsalva llega a desaparecer esta es una varice de las vorticosas muchas gracias 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 gracias